a los trabajadores, a los responsables de hacer producir la tierra gracias a quienes tenemos arroz, maíz y frijol para ustedes, el trabajo para ustedes, el trabajo para ustedes, el trabajo para ustedes, el trabajo que hace parir la tierra de maíz y de frijol por la fuerza que le imprime al arado y al salón aplausos para todos nuestros campesinos los que hacen producir la tierra vamos a sembrar compadre hoy si vamos a tener arroz, maíz y frijol que no se pueden ver las llaves la suena la suena la suena la suena la suena suscita ens en Pobreros, campesinos, luchadores incansables, constructores de mi patria, forjadores de la paz. Unidos, conformados, nuestra fuerza en el trabajo de este pueblo tan valiente que se llama El Salvador. Pobreros, campesinos, luchadores incansables, constructores de mi patria, forjadores de la paz. Unidos, conformados, nuestra fuerza en el trabajo de este pueblo tan valiente que se llama El Salvador. ¡A mí de esas palmas! ¡Es un aplauso fuerte para ellos! ¡Viva a nuestros queridos campesinos! ¡Vamos a chapolar la tierra, compadre! ¡Vamos a quitar la padeza! ¡Vamos a chapolar! En la dejaría se firmizan líneas de plantitas que parecen hecha a vistas, bañándose eso. Son las fráfiles casitas de latas y de cartón, que si el rito la respeta es porque tiene corazón. Ahí donde vive mi hermano, alejado o olvidado, en su ventana jornada, que me hace recordar. Los miles y miles hermanos que trabajan en el campo, que transforman esa tierra en país y en frivón. Son las fráfiles casitas de latas y de cartón, que se encuentran en el campo. Son las fráfiles casitas de latas y de cartón, que se encuentran en el campo. Pobreros campesinos, luchadores incansables, constructores de mi patria, formadores de la paz. Unidos conformamos nuestra fuerza en el trabajo de este pueblo tan valiente que se llama El Salvador. Pobreros campesinos, luchadores incansables, constructores de mi patria, formadores de la paz. Unidos conformamos nuestra fuerza en el campo. Unidos conformamos nuestra fuerza en el trabajo de este pueblo tan valiente que se llama El Salvador. Que se llama El Salvador. El Salvador. Que se llama 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 El Salvador. Gracias.